Música Hey que pasa mis minecrafters Soy MrMineCraftHD Yo hoy os traigo el capitulo numero 8 Me parece de la serie de mods De un minecrafter por minecraftia Y bueno estaréis diciendo Que es esto que no es el capitulo En si no es nada Bueno pues es porque En el capitulo anterior Mucha gente me había pedido Que le saludara en el video Y como el capitulo 8 Lo hice seguido al capitulo 7 Pues no pude realizar Lo que son los saludos Y entonces he esperado bastante De ahí a que he estado Me parece una semana sin subir videos Para recaudar los maximos Saludos posibles Y bueno he recaudado una autentica Barbaridad de saludos Y bueno voy a empezar Un saludo para NicoGamesYouTube Para CarGamerAlberto Para Delphi Para SergioGamer75 Para TheNecroGamer Para NickGamer Para GogetaGT Para Zulu344 Para MarioXD Para ElPadrino Para MilagroSilent Para Juan Pablo Ortiz Cruz Para LennyPro Para Nachulix Para iLikeGameplays Para LLVX Para DMCraftHD Para TheRexord88 Para TheRexord88 Para AlbaMax Para Axel13220 Para NesbellGamer Para MikePerez Para NecroLux Para DiegoArmando Para TheAlexScott97 Para TheTriXer11 Para TheTriXer11 Para Chanchex Para Roger07 Para MrChetado Para BrianLeonelDC Para el canal de Cillo Y para RulosGamer YouTube Si os habéis dado cuenta Ha sido una de saludos Increíbles Tengo me parece No se si son Me parece que son 30 O por ahí Un montonazo de gente Y bueno pues Ya os he saludado Quería que os Saludaros Y bueno También me podéis pedir Que os salude ¿Vale? En los comentarios Me podéis pedir Que os salude Y bueno Voy a dejar paso Con el vídeo Que os va a gustar mucho Porque casi me enfado ¿Vale? En el final me enfado No sabréis ni Bueno Luego lo sabréis Luego descubriréis por qué Y bueno chicos Espero que os esté gustando Este capítulo O os haya gustado Depende de Desde donde lo estéis viendo Y bueno Suscribíos Botad me gusta Y ahora doy paso al vídeo Hasta luego Hey ¿Qué pasa mis Minecrafters? Soy MrMineCraftHD Yo ya os traigo El capítulo número 8 De la serie de mods Un Minecrafter Por Minecraftia Y bueno Si recordáis En el capítulo anterior Estuvimos creando Nuestra Casa rara Nuestra choza Y No sé Vamos a ver Nuestra casa Y bueno Os dije que Iba a investigar La Duñon Chunga Que está ahí Así es que De momento Todavía no Voy a hacer unas cuantas cositas Voy a equiparme Para Con los materiales necesarios Para poder Destruir a la gente Vale Cristal Voy a hacer paneles Me pilla Me viene bastante mejor Vale Vamos a cocinar La carne de rata Madre Esto La música A mi me destrona Esto Vale A ver Y a ver A ver A ver Que podemos hacer Si no habéis entendido Es porque lo he hecho a posta Que no No os asustéis Que no me ha poseído Ningún demonio Ni nada de eso Vale Vamos a meter esto Ah Vamos a hacer los panelitos Y vamos a cerrar Un poco Porque esto O sea Como Panel de cristal Todo esto Fua Lo veo un poco Tirando a Difícil Vale Me va a dar Para Otros cuatro Vale Tres stacks A ver Esto Así Ponemos aquí Oh que guapos los paneles Me gusta Me gusta Me gustan Me gustan Venga 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 Perfecto Y así tenemos La Bueno La entrada La entrada O lo que sea Porque Madre mía Y a ver Esto como lo hacemos Podemos hacer Así Uno Dos Así Uno Dos Así En serio Queda mal Queda mal O bueno Queda bien No pero entonces Aquí ya hay cinco No Seis Fua Y ahí hay tres No tío Está mal Tendré Y me da pereza Contar los bloques Porque Pues a lo mejor Hago todo De paneles Quien sabe Pero es que Es demasiado Ventanal O sea Es una burrada Mira voy a tapar Esto Y ya Me lo pensaré Mejor Porque es que Si no Perfecto A lo mejor Hasta Pongo Esta parece Tera de cuadros Que sabes Me da un venazo Y La pongo De cuadros Así Vamos a ponerlo Uy Que me caigo Vamos Bien Ala Lo dejo Así Opa Vamos 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 Ala Perfecto Bien A ver Vamos a hacer puertas Porque Nos Pueden comer Los bichos malos Y la voy Y voy a hacer Cuatro puertas Si Se me Me ha dado un venazo Venga Ala Cuatro puertas Una aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Toda ya Madre Que Que churro de casa Más grande Sinceramente Me parece Un Dios mio Mira Prefiero Quitar Espera Si Prefiero Quitar Esto Y esto A ver Que va Ahí Así Y poner Esto así Bueno Así se queda Me cago en todo Vamos a dormir Que no me gusta Que los bichos me maten No me gusta Ni un pelamen Bueno También nos vamos a Preparar O sea que Vamos Que esto se está Bien Madre mía Pues solo puedes Dormir por la noche Que si Que vale Vale A ver Vamos a Equipárenos Vamos a coger Lingotazos Palitroques Y vamos a hacernos Espadita Ya sé que tengo una entera Casi Pero me viene bien Espadita Y Picazo Vale Vamos a guardar esto Y esto Vamos a meter los cristales Las puertas Y no me cabe esto Ya Así es que Podría empezar A hacer lo que viene siendo Todos los Cofres Porque Si no lo llevo Claro A ver Uno aquí Otro Aquí Otro aquí Otro aquí Vale Perfecto Ya tenemos ahí Cuatro cofres Aquí La madera Misma Por poner algo Sabes Ahora venga Me llevo toda la madera Ya nada más Que de madera Por cierto Tengo muy poco Luego Minerales Aquí Me llevo todo esto 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 Los cristalitos También Cuentan Yo creo que ya Si Esto 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 Y esto Perfecto Luego La comida Esto 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 Bueno Metemos Esto Por Por Meterlo Vale Así Vale 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 Y Vale Ahí Perfecto Y Luego Pues Las espadas Mismas Nos pueden servir También Almaduras Y todo eso Ah La obsidiana Aquí Esto pues Ah Comida Jolín Se me Dios eh Se me olvida Todo Esto ya Caca Caca de la vaca Que va a ir a Al cofre De la caca de la vaca Que es este No creo No puede ser Pues pues mira Este Y ya está No Vamos a romperlo No me gusta Este zona Este zona eh Atentos Atentos como hablo Porque Madre mía A ver Voy a poner Esto Así Perfecto Esto y esto Me da a mi Que al final No me va a dar Este capítulo Para Hacer lo que viene Siendo Ir al Epa A la dungeon Chunga O tal vez Si No se sabe Pero eso si Yo Un stack De chuletas No me voy a llevar Bueno si Venga Vamos a adentrarnos Lo que viene siendo Un poquito Y ya está No es Simplemente Para ver Un poco Lo que hay Y asimilar Un poco Lo que La de bichos Que hay Y como me van A penetrar De mal O sea Presiento que Voy a morir De terribles Sufrimientos Y no me gusta Yo me gusto morir Vale A ver Empezamos con un golem Vale Dos golems Que están Ultra Bugged Me encantan Cuando cogen Bloques Y te buggean Son increíbles Vale A ver Vale He visto un esqueleto Vale Si Es un esqueleto Madre Tu Pero Mirad Lo que viene Bien Daros Mataos 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 Uy 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 Es que Me ten Mirad O sea No Esto es inhumano Yo creo Eh Voy a irme Por aquí Es inhumano Respawn Rope 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 Perfecto Respawn De esqueletos A la porra Corre 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 Ah Uf Chaval Siendo la del Spiderman Buggeado Eh Bueno Tú Que esto Bueno Se une A la party Vale 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 Uf 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 Que miedo Tengo Tú Tengo un Cangelo Vale Aquí Estoy Cubierto Casi Se podría decir Madre mía Estoy Hecho caca What What Que es eso Me voy Me voy Me voy O sea Que es eso Que es eso Me voy O sea Habéis visto Lo que era Ay dios Corre Corre Salgo O sea Me voy Me voy Madre mía Tú Madre mía Que Qué bicho Pero Era indestructible No se le podía matar Y metía unas chufas Como Vamos Como dios Madre mía A ver Vamos a recuadrarnos en casa Y voy a dejar el capítulo Porque Uy Qué miedo Tío Qué Un sword Aquí Aunque yo creo que eso A ver Es polvo de hueso Qué bono sword Y qué leches Así Aquí 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 Yo creo que provoca Algún bug El pack de texturas Con Con la cosa esta Que lo que hace es que No vaya bien Y bueno A ver La primera sala Me la tengo que pasar Porque sí O sea Me lo tengo que pasar Este O no Este El tío Este Raro A ver Dunyong chunga Bien Palos Corre No sé lo que era No sé lo que era Pero algo era No sé lo que era No sé lo que era Vale Bien Uf Vale Menos mal Que no han aparecido bichos Ah no tío Bien Uh Y me What Cómo me envenena Quiero verlo tío O sea Cómo me ha envenenado No tío Que son dos O sea Son inhumanos Son inhumanos No sé cómo me he caído Me he caído Y voy a morir Ya está el tío Ya está el tío Voy a morir Voy a morir Voy a morir Menudo Es que no O sea No Por favor Que hacker Tío Lo que sea Madre mía Y bueno chicos Lo dejo Porque si no Voy a dar Puñetazos Contra la mesa Y me voy a cabrear Y bueno chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Suscribíos Votad me gusta Y hasta luego